¡Aquí arriba! ¡Bien! ¡Grande, hermano! ¡Grande, hermano! ¡Vamos! Esto se llama... ¡Invasión! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 la conciencia a un salivador donde liberas y no enfrentas ¡Yo! El mundo desolado encendado en la cabeza ¡Yo! Y hoy en su escenario un saludo concluye tanto al inocente un destino siempre cae en la misma gente es un destino sin piedad un destino puede cerrar por un grande cerrar por encima de este cielo se la va a correr ¡Muchas gracias gente! Ahora nos deciden ¡Hasta la próxima! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Intimate tu afición Esta vez tu perdición Tu perdición Esta vez tu perdición Tu perdición Esta vez tu perdición